Las únicas cosas que van a duplicar con ese artefacto serán sus sentencias de prisión. Par de medusas temblorosas. El dúo cabeza de Chorlito. ¡Ataquen secuacesinaletas! ¡Ataquen secuaces! ¡Oh, Batman! Renuncia a esa vida de hacer el bien y únetenos. ¿Un hombre con tus habilidades sería útil para mí o nosotros? ¡Cuando mis puños se congelen, desvergonzada reina del mal! Hablamos entre adultos, niño cerebro de pájaro. ¿Esto qué? ¿Las traes? Podríamos divertirnos mucho. ¿Qué dices? Digo que renuncies a hacer el mal, Gatúbela. ¡Basta de este coqueteo infernal! ¿Tres gatúbelas? ¿Eso es tan malo? Por supuesto que lo es. Ahora él tendrá que escoger a una. O tal vez no. ¡Batman, se están escapando con el rayo duplicador! Es irónico, porque ya estoy viendo triple. No llegarán lejos. ¡Al batimóvil!